hoy quiero hablarte un poquito sobre la culpa es la culpa buena o es mala la culpa no es más que esa voz en nuestro interior que nos dice que hay algo que necesita ser cambiado el problema es cuando esa voz es constante y es una voz que nos recrimina por cosas que debimos haber hecho o cosas que no debimos haber hecho cuando permitimos que esta voz se quede por mucho tiempo en nuestra vida se vuelve un peso en nuestro interior que afectará aún nuestro cuerpo sabes por qué porque la culpa siempre pasará una factura y el precio a pagar es el dolor ya sean culpas que nosotros hemos puesto en nuestra vida o culpas ajenas que otros quieren que llevemos debemos soltarlas debemos dejarlas como pues si hay cosas que necesitan ser cambiadas cambiarlas rectificar conductas a medida de lo posible pedir perdón si son culpas que otros han querido poner sobre nuestra vida también debemos soltarlas y no cargarnos con este tipo de culpas porque nosotros no somos responsables por las decisiones de otros la biblia dice en isaías 53 5 más el molido fue por nuestras rebeliones y herido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él qué bendición sabe que nosotros ya no tenemos que llevar ninguna culpa que alguien más ya pagó ese castigo que merecíamos y fue jesucristo yo te invito hoy a que suelta es toda culpa a que las rindas a los pies de jesucristo y que vivas una vida libre de temor de enfermedades de culpa al saber que jesucristo te ha dado esa libertad vive hoy y decide ser libre dios te bendiga qué bendición